por qué tenías que comenzar el vídeo así no sé si me había acordado de esto segunda parte bueno vamos a comenzar con este vídeo está bien piola y tenemos la viola no es que tiene que quedar bien es que por eso ya ya la mariposa la tengo pues entonces ustedes ya saben que con la mariposa se la pone en estos dos dedos frente de estos dos dedos los dejan y van con estos dos dedos siguen ok entonces entonces vamos así y así ay no, no era así 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 y ahora pues si me rodó eso se trataba del tutorial aquí es cuando esté rodando y se trató en una parte tenemos la piola y con esta piola vamos para acá haciéndolo así para que se mueva y bueno ya lo tengo así así que vamos otra vez un 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 y ahora un 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 ee Pues ahí no me estuvo rodando Ahí Vamos otra vez Ya tengo el trompo puesto Me vas a poner los cabos En el cielo así para que se vean bien Así que vamos Así 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 Ay se me desarmó Se me desarmó Listo, ahora solo me falta la mariposa y ya Dale, toma, dale Por favor, quédate ahí Te olvido que se quede ahí Y ya Entonces Vamos otra vez Esta es la última Si no me salen Dejo este video Es que les tengo que enseñar Cómo Cómo les tengo que La última y ya La última y ya Entonces Así Tiene que ser Sí Ahí Fum ¿Ok? Por ahí Fum Entonces Lo rueda Pero les tengo que mostrar Y bueno Después de tanto esfuerzo Al fin lo conseguí Rodar Entonces Lo que ustedes tienen que hacer Sería Esto Esto es lo que deberían hacer Voy a ponerlo acá Y esto está acabando Entonces Lo que deberían hacer Es esto Moverlo Y bueno Así es como Deben de mover El trompo Entonces Después de mucho esfuerzo Al fin pude Bueno Si quieren Tercera parte De este tutorial La voy a hacer Así que Suscríbanse Y denle like Adiós Gracias